¿Te acuerdas que te dije que gané 11 mil dólares por hora en su avioncito con el que anda de gira por los Emiratos Árabes Unidos? Muy bien, vamos a ver lo que quedó para ti, que no pueden gastar en ti 11 mil dólares la hora, porque te convertirían en alguien muy importante y realmente el pueblo cubano para el Partido Comunista, para los líderes históricos de la revolución y sus herederos no forman parte de lo más importante. Eso ha quedado claro. Hay una anciana que desde Cuba, defraudada, agotada, cansada, decepcionada, abandonada, deja claro cuál será su razón de vida por los años que le queden. Advertirle al mundo entero que no caiga en esta miseria. Mire aquí. Voy a adeptar al mundo entero para que no caiga en este horrible miseria estamos nosotros. Yo viví de una dictadura, pero es una dictadura. Este es un sistema siniestro donde nosotros somos la arcilla, maleables para hacer lo que están haciendo con los cubanos. nos han quitado todos los valores, todos. Tulula es muy increíble que en un país que ha sido toda la vida valiente, combatiente, que estemos como estamos ahora. Nuestro apóstol lo dijo. Existen dos tipos de gente, los cobartes, los sumisos y los valientes. El cobarde es sumiso, el valiente no. El valiente tiene que luchar y su cerebro sale. Y estoy usando mi cerebro porque llevo muchos años pensando cómo es cubano. Una gente valiente, sensible, orgullosa, de ser cubana, hoy es triste, es muy triste lo que se está viviendo. Es un sistema de horror, es un sistema de horror, de una cosa tan baja. Es triste ver niños de siete, diez años, cargando agua en una carretilla con dos tanques de agua. Es triste ver de madrugada una madre con una niña cargando agua y la madre con una enfermedad en las piezas. Es muy triste verlo como está mirando, muy triste. Es muy importante. Hay mucha hambre, hay mucha hambre. Es muy triste ver las calles. Aquí de noche a las siete de la noche no hay nadie porque hay miedo, miedo de esto, miedo de que te roben, de que te absorten. Esto es terrible. Aquí dice que viven, aquí no vivimos, señores. Aquí estamos subsistiendo, subsistiendo, porque nadie puede vivir en este horror que estamos nosotros pasando. Un horror desde que abrimos los ojos, porque desde que abrimos los ojos estamos mirando personas enfermas vendiendo, vendiendo, vendiendo por la calle porque no tienen dinero para comprar su alimento. Es triste ver un niño comerse un pan solo, como lo he visto yo, por la calle. Es triste ver un niño vestido de saco, pidiendo limones desde por la mañana, por la noche, como lo he visto yo. Oiga de... Eso es lo que queda para ti. Ponme el hospital otra vez, Sandy. Este hospital, ¿usted cree que si gastaran 11 mil dólares por hora en este hospital, estaría un poquito mejor? Es un hospital infantil. Yo creo que estaría un poquito mejor. Yo creo que si gastaran 11 mil dólares por hora en alimentar a un semi-internado, los niños comerían un poquito mejor. O varios semi-internados comerían un poquito mejor. Pero para ti no es importante. Tú no eres importante para ellos. Y tú tampoco te sientes importante para ti. Tú no te pones primero. Tú quieres que todo el mundo te ponga primero. Tú quieres que la gente que está fuera de Cuba entienda que tú no puedes hablar, que tú no te puedes defender, que tú no puedes hacer nada. Que tú tienes que aplaudir a los médicos a las 9 de la noche. Que también tienes que condenar a esos mismos médicos a 3 años, 2 años de cárcel. Como mismo lo aplauden, así mismo los meten presos. Y los ponen a ustedes incluso a pedir paredón para ellos. Y ustedes se prestan para toda esa payasada.